copiando a la vez. ¿Podrás hacer dos cosas a la vez o no? Porque con la play hablas con tu primo, ¿no? Bueno, cuando hay más de dos números tienes que ordenarlo. Hay dos maneras de hacerlo. Yo te voy a explicar la que creo que es más fácil, ¿vale? ¿Cuáles son positivos y cuáles son negativos? Vale, pues primero pone todos los positivos y luego pone todos los negativos. Vale, vale. Luego operan los positivos y operan los negativos. ¿Dos más cinco cuánto es? Más siete. ¿Y más siete menos siete cuánto es? Prepararos para reír. Venga. ¿Siete menos siete cuánto es? ¿Cómo vas a saber? Bueno, ¿quién no sabe cuánto es? Os he dicho que os preparéis para reír. Si tengo siete cosas y me roban siete cosas, ¿cuántas cosas me quedan? ¿Tú hermano lo sabe? ¿Tú también? ¿Pero qué tiene signo en un signo y qué signo pondría? ¿Cero no tiene signo? No es mentira que me pregunte tú eso a mí. ¿Qué signo? Bueno, esa es la pregunta del año. ¿Me casa contigo si me dice qué signo tiene cero? Bueno, ya está. Venga, esto está ordenado ya. ¿Lo veas, no? Bueno, pues queda. ¿Menos cinco menos ocho cuánto es? Menos trece. Bien. ¿Y ahora doce menos trece cuánto es? Pues sería menos. Muy bien, muy bien. Pues entonces los demás ya los puedes hacer. Venga. Pero para hoy. Yo, Ismael, mejor que no te hubiera cogido el año pasado.